Hola, soy Maxi Vilano Bernal y voy a hacer el G1 y G1A Aquí está mi barra de 20 kilos Disco de 25 libras Barra de 20 kilos Disco de 10 libras Disco de 45 Mis discos para el splitter 35 libras 35 libras 10 libras 5 libras Y lo ponen aquí al reloj Para que se vean 18 Listo 10 segundos 2, 1, vámonos 1, 2, 3, 4, 6, 7 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Dice, 18, 19, 20, Dice, 19, 20, Dice, 19, 20, 20, Dice, 19, Dice, 19, 20, summary 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 13 14 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 17 20 17 18 ¡Gracias! 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 ¡Catorce minutos max! ¿Tú menos tres? ¡Once! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Diez! ¡Préce! ¡Nuerde! ¡Quince! ¡Gracias! ¡Folver! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Cantar! 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. 8 minutos. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. 11 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 minutos. 12 minutos. 12 minutos. 12 minutos. 5 minutos. ¡Chale Max! ¡Chale Max! ¡Chale Max! ¡Chale Max! Ya no descanses. Cuatro minutos. Tres cuarenta. Tres veinte. Tres veinte. ¡Chale! Tres veinte. Tres veinte. Tres veinte. Tres veinte. Los minutos, Max. Uno y medio. Tres, dos, vámonos. Siete, güey. Eso es un siete. Uno, quince. Echale, Max. Es lo último. Un minuto. Seis, cinco. ¿No? Vámonos. Sí, ya. Echale. Cinco. Un minuto, güey. Un minuto. ¿Cómo te sientes? Quince. Treinta y cinco segundos. Ya, 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 ya. Tira, tira cinco, tira cinco para que descansen. Veinticinco segundos, Max. Veinticinco segundos. Veinticinco segundos. Diez. Agarra aire. Quírate el filtro. Diez segundos. Tres, dos, uno. ¿Me dices cuánto es, Max? ¡2.30! ¡2.95! ¡2.95! ¡2.95 Max, escúchame! ¡A verá preparando, güey! ¡2 minutos, Max! ¡2.95! ¡1.500! ¡1.500! ¡1.500! ¡1.500! ¡1.500! Bien, cabrón. Tres quince. Tres quince. Un minuto. Tienes que levantar, ¿bien? Ya aseguraste, ya aseguraste. 3, 15. Lo terminas y lo bajas, güey. Cuando lo termines lo bajas y vas a ir sacando los discos uno por uno. 10 segundos. Prepáralo, güey. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Adi! 3, 15. 5, 4, 3, 2, 1. Disco de 10 libras. 35 libras. 35 libras. 10 libras. Bien. 45 libras. ¡Bien!